Este año vuelvo al Starcam como embajadora de Iberdolayu y creo que ha sido una oportunidad enorme para ver el trabajo desde fuera. Todo lo que viví el año pasado, ver todo el trabajo que conlleva detrás, todas las personas que hay y cómo se gestiona todo. Y ver cómo vuelven a venir jóvenes con muchísimas inquietudes y con muchísimas ganas de seguir. Ver que esto sigue en el tiempo es algo de lo que estoy muy orgullosa. Desde mi punto de vista, que ha sido que el año pasado estuve de organizadora y este año estoy de mentora, ha sido completamente diferente. Pero la verdad es que despreocuparse un poquillo también está bien en algunos momentos y al final lo que haces ahora es aportar y simplemente ayudar a la gente y también mola muchísimo. Es otro punto de vista, pero a mí me ha gustado bastante. He visto a la gente muy motivada, el que sean muchas más personas, mucho más grupos que el año pasado nos ha dado ese plus de creatividad, distintos tipos de mentes, distintos tipos de perfiles. Y en general he visto, ya repito, muchísima motivación, muchas ganas de aprender y muchísimas ganas de presentar el mejor proyecto posible. De aprender a vender, de aprender con los mentores y de disfrutar y al máximo esta experiencia, porque es lo que se tiene que hacer en estos casos. Hola, buenos días. Yo participé en este Start Camp, pero el año pasado. Y este año he venido como embajador de la comunidad Iberdolora You. Estamos ayudando un poco a que los chavales que participan puedan desarrollar sus ideas y sobre todo simplificarlas para poder presentarlas de la mejor manera posible en este día, en el que el jurado va a tener que decidir cuál es la mejor idea. Y nada, todo está siendo increíble y hay un ambientazo impresionante. Aquí en el Start Camp hemos aprendido un montón de cosas. Nos hemos juntado un equipo de todas partes, IKD, S6, IKIS, DAD, cada uno con una visión diferente. Hemos ido saltando de ideas a ideas, nos han tirado todo, hemos resurgido con una idea nueva. Al principio nos centramos en la pasta, luego hemos tirado al tema solidario y la verdad es que nos ha encantado. Hemos aprendido un montón, hemos sabido cómo resolver los problemas y nos parece una idea fantástica. No pasa, se solventa. Vale, tira. Y nada, que nuestra idea Energy nos gusta muchísimo. Espero que se pueda llevar a cabo y agradecer a Iberdrola este gran fin de semana con esta maravillosa gente. Pues nada, ha sido un fin de semana muy divertido, hemos trabajado muchísimo, hemos recibido un montón de ayuda de los mentores y bueno, al final, con trabajo duro entre todos, dándole muchas vueltas, pues parece que hemos llegado a conseguir algo, un equipo que no nos conocíamos de nada hace dos días y ahora parece que hemos trabajado como una empresa que hemos ideado. Pues el Start Camp Iberdrola para mí ha sido una oportunidad perfecta, ideal para poder llevar a cabo una idea nueva, emprender, innovar con lo que ya existe hoy en día y realmente de aprender las herramientas y que te encuentren cómo puedes en un futuro, si tienes alguna idea, saber por dónde empezar y llevarla a cabo. Ha sido una experiencia muy intensa, muy breve y desde luego para mí yo me llevo la iniciativa y la cosilla, las ganas y el hambre de volver a emprender y a llevar a cabo alguna idea que pueda tener en el futuro. Pues este fin de semana ha sido muy emocionante, he compartido una experiencia increíble con cuatro compañeros y hemos estado todo el día asistiendo a charlas con ponentes maravillosos y una jornada de trabajo muy intensa desde 8 de la mañana a 12 de la noche, pero que sin duda alguna tiene su recompensa porque hemos aprendido mucho y me llevo una experiencia aquí. Bueno, esta experiencia de Start Camp está siendo muy buena, tenemos mucho trabajo a hacer aquí, pero está siendo muy bueno trabajar con gente que es muy diferente, pero todos están a buscar la misma cosa. Está genial porque tenemos muchas ideas, pero luego tenemos que cambiarla a una cosa más real, más viable. Hola, me llamo Álvaro del Águila y aquí estamos en el último día del campus de Iberdrola. La verdad que ha sido un fin de semana muy intenso con un montonazo de sensaciones y de conocimientos adquiridos y bueno, experiencias inolvidables. La verdad que estoy súper contento porque he hecho unas amistades que la verdad que yo creo que van a durar toda la vida. Hemos formado un equipo exquisito, cada persona aportaba, todos teníamos el mismo conocimiento, o sea, todos queríamos seguir la misma dirección y aportando cosas diferentes. Así que ha sido un proyecto, la verdad, increíble, siempre hacia arriba, siempre hacia arriba, siempre avanzando. Nuestra aplicación se llamaba Houseup, por si probablemente salga y ya nos diréis qué tal, nos buscáis y tal. Y bueno, la verdad que desde luego vamos a seguir en contacto con el equipo que hemos formado, vamos a seguir hablando, vamos a seguir pensando en nuevos proyectos porque somos muy ambiciosos. Y la verdad que esto nos ha ayudado muchísimo a dar el paso, a romper el hielo a la hora de hacer una startup y todos estos temas. Y bueno, la verdad que quería agradecer a Iberdrola, que muchísimas gracias por todo y por ayudarnos tanto, por acogernos y por hacer esto posible. Muchísimas gracias. Para mí esta experiencia ha sido bastante interesante porque ha habido momentos difíciles y también bastante motivantes, por lo que me llevo una buena experiencia en general. Así que me alegro mucho de haber venido y muchas gracias a Iberdrola. Vale, Startcamp es la oportunidad de conocer a otras personas que están estudiando otras carreras y realmente he aprendido mucho de energías y de ingeniería. Bueno, este año yo he estado organizándolo y el año pasado fui como participante y la verdad que ambas experiencias son increíbles. Lo ves desde dos puntos de vista completamente distintos y la experiencia del Startcamp es algo que creo que tienes que vivir al menos una vez en tu vida. Hola, yo soy Tomás Mañegil. Cristina Boal. Y nada, después de haber estado todo el fin de semana aquí, la verdad que me ha parecido una experiencia impresionante que me ha aportado mucho. Yo creo que me está aportando bastante porque el ser capaz de organizar un montón de ideas con todos mis compañeros, saber ubicarlas, saber cuáles son las que tienen realmente un buen valor, algo que se puede aprovechar y saber cómo aplicarlo luego en un modelo de negocio, etc. Aparte de toda la gente que he conocido de otros grupos, etc. Me parece que es una experiencia inolvidable y yo repetiría sin lugar a dudas. Bueno, yo me reitero en todo lo que ha dicho Tomás. Hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido mucho los unos de los otros, hemos compartido ideas, otras hemos tenido que discutirlas, pero bueno, al final todos hemos llegado a un punto en común que es lo importante, a desarrollar una idea y hemos aprendido muchísimo también. Soy Javier López, ingeniero del CAI. Es la primera vez que vengo a un evento de emprendimiento como este y la verdad que estoy alucinado con las oportunidades que te da esto y tengo unas ganas increíbles de ponerme a trabajar en todo este mundo, de dedicarme en cuerpo y alma al mundo del emprendimiento porque me parece el futuro o al menos mi futuro profesional. Hola, soy Sandra, soy becario ahora mismo en Iberdrola y la verdad es que esta experiencia está siendo maravillosa. Estoy conociendo a gente increíble, la mayoría de ellos ingenieros y estoy aprendiendo un montón de sus conocimientos, de cómo trabajan, de su manera de organizarse y complementándonos todos estamos llegando a fines muy interesantes y me alegro mucho de haber venido al Starcamp. Bueno, pues la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo la experiencia, me ha dado la oportunidad de conocer a gente que sabe muchísimo más que yo y aprender de ellos de áreas que ni siquiera sabía que tenía que aprender al respecto y bueno, cuando te sometes a trabajar en un grupo como este, te sometes a pensar, te fuerzas a pensar y a analizar todas las partes del proyecto que es algo que no hacemos normalmente cuando estás en tu carrera porque te centras solo, en mi caso como ingeniero, en calcular esta parte del proyecto y bueno, está siendo una experiencia súper positiva y nada, muy recomendable.